Hola, este mensaje es sumamente rapidito para informarles que si se vota por correo hay tres cosas. Hay tres cosas que debe de hacer para asegurarse de que su voto cuente este noviembre. Número uno. Número uno. Lea y siga las instrucciones que vienen en la boleta. Lee y sigue las instrucciones que vienen en tu boleta. Si le piden que utilice un bolígrafo negro o azul, use un bolígrafo negro o azul o su voto acabará en la basura. Si no sigue las instrucciones, su voto no cuenta. Número dos. En algunos estados como Pensilvania, su boleta viene con dos sobres. Un sobre interno para la boleta en sí y un sobre externo para enviarla por correo. Debe usar ambos sobres en el orden correcto o se llama un voto desnudo. Sí, yo también pensé que eso era algo bueno, pero no. Lo votan a la basura. Así que ponga su boleta en el sobre interior, luego coloca el sobre interior en el sobre exterior. Y número tres. Envíe su boleta por correo o déjela tan pronto como pueda. Hágalo tan pronto como la obtenga. Si su boleta llega tarde, no se contará. Envíelo por correo desde su casa, déjelo en un apartado postal azul o déjelo en un buzón oficial de votación. Pero hazlo de inmediato. Eso es. Lea las instrucciones. Use ambos sobres en el orden correcto y envíelo de regreso. O vaya a dejarlo lo antes posible. Ahora salgamos a votar. Gracias. Ahora salgamos y votemos. Muchas gracias por escuchar. Chao.